Es muy injusto, porque además es una persona que tenía muchísima repercusión en otras redes sociales, o sea, por lo que no es tan revelación de Bijin no tiene nada que ver con la relación que tenga con Auronplay o la que deje de tener, eso no tiene nada que ver, por lo que no es tan revelación de Bijin es porque ella ya era conocida, muy conocida, o sea, lo que te hace revelación es pasar de no ser muy conocido a ser muy conocido. Bijin ya era muy conocida, aunque no fuese streamer, lo que la hace no ser tan revelación como Mariana o como yo es que ya era conocida, punto. No tiene nada que ver con Auronplay esto, yo creo que ese no es el punto, o sea, ¿cuántos seguidores tenía Bijin en Instagram? ¿Y cuántos seguidores tenía Bijin en Twitter antes de hacer su puto primer stream? ¿Cuántos? Cientos de miles, cientos de miles en cada una de las redes sociales, por lo tanto, ella ya era conocida. No es revelación, Bijin. ¿Sabes? O sea, ese es el punto, es igual que Juan. ¿Juan cuántos seguidores tenía antes de 2021? ¡Cientos de miles!